Este año en Madatón de Valencia la verdad es que traemos un elenco de atletas importantes en lo que se refiere a la edición nacional. El primero de ellos es Jami Bendao, un atleta que viene de correr en dos horas siete hace poquito, hace unos meses, y que vamos a intentar ayudarle a que pueda romper esa barrera. Junto a él estará Dani Mateo, un atleta que viene de ser décimo en el campeonato del mundo de Doha, y junto a ellos dos estarán atletas de la talla de Iván Fernández, que abajo también ha roto la barrera de las dos a las diez, Camilo Santiago, que el año pasado fue el primer español aquí en cruzar la línea de meta aquí en Madatón de Valencia, y los atletas ya con mínima que hicieron también el año pasado aquí a Yoland Dassel, Berabú y Reza Rospide. Además de ellos tenemos a Chiqui Pérez, un atleta que ha bajado de una hora a uno en medio de Madatón, y esperemos que se adapte aquí a la distancia y pueda brindarnos una gran marca, y luego los debutantes, Yago Rojo o Tonía Valdía, que el año pasado no pudo estar con los otros. Eso en cuanto corresponde a categoría masculina, en categoría femenina, la verdad, en cabeza del cartel Marta Galimani, que viene de hacer hace poquito tiempo en pista el récord de la hora, junto a ella Elena Loyo, que fue el año pasado la primera española, aquí en Valencia, y buscarán hacer mínima olímpica. Junto a ellas estará Irene Pelayo, Azucena Díaz, Marisa Casanueva, Gemma Barrachina, o las debutantes, no, Terur Vina, María José Pérez y Miguel Lugueros. La verdad que es un cartel de lujo, en el que deseamos que el día 6 de diciembre estén aquí dándolo todo, porque nosotros ya estamos nerviosos porque llega el día.